Como un ladrón de supermercado Como un avión que no sabe volar Como perder un libro prestado Como aprender memoria y olvidar Te tendré Como un ladrón de espuma Plaos te meten tras Como un pan, pasma de globo Que no descansa en paz Como un ladrón de reina traidora Como el primer reconexión reclent Como un reloj que no dará Como un turista que no sabe Asplodez para vivas Vem cambiar Cámbia mi vida 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 Cámbia mi pal Me han lavado patas para arriba Como si tuvieras la saber Como si la cabez fuera un respirador Como si me quisieras de veras Como si tuvieras donde quiero llegar Me tendrás como aclar Que el del superman Intenté como empera Triste un lado de ahumado de rosa Cambia, cambia mi vida Cambia tu nueva vida Cambia, cambia mi vida Me han lavado patas para arriba Cambia, cambia mi vida